Estamos frente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales porque ahora mismo nuestras áreas protegidas están siendo colapsadas. Recientemente vimos lo que pasó en Valle Nuevo. Se quema, se puede apagar, claro, pero seguirá pasando porque ha pasado por muchos años. Pero esto parece que quizás, y lo entiendo, ¿qué importa? Lo ecológico, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la deforestación. Da igual esos animalitos por allá. Pero hay algo muy importante que yo creo que a ti sí te importa. Bañarte, claro, bañarte. Y lo que va a pasar es que si nosotros seguimos depredando nuestras áreas protegidas, nos vamos a quedar sin agua. Y no lo digo yo, está pasando en otras comunidades de este país. Así que para en el futuro, no muy lejano, para poder bañarnos, vamos a tener que comprar agua. Ajá, comprar agua. Oye, colmado, pongo un botellón para llevar. ¿Para beber o para bañarme? Sí. Sí, se ve bastante ridículo, ¿no? Pero esto te podría pasar a ti en un futuro. Hay un documental que hicimos que se llama Tumba y Quema, que habla sobre todo este problema que estamos teniendo en nuestros parques nacionales y áreas protegidas. Ahora está disponible gratis en YouTube. Simplemente busca Tumba y Quema documental. Espero que tú se quede en un mal chiste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!